Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Usted se la sabe Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Pueden levantar sus manos Mi corazón entona la canción Cuán grande, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Alguien puede gritar Aleluya Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Gracias por ver el video.